Bienvenidos mi linda gente a un nuevo video acá en su canal 100% salvadoreño He regresado a la tierra mítica, tierra de tradiciones, a la hermosa ciudad de Izalco Porque les quiero mostrar un emprendimiento que yo sé que a usted le va a encantar Si a usted le gusta tomar agua de calzón Así como escucharon, no, no estoy bromeando De eso se trata este negocio que les voy a mostrar en este video Por lo tanto, amigo mío, amiga mía, acomódese bien porque arrancamos Y miren, me encuentro a pocos metros de la iglesia de Izalco Aquí está el pupusódromo, sí Vamos a avanzar, miren, unos cuantos metros Y ahí tenemos Ponche Brujo No es mentira cuando yo le dije de los nombres Aquí se los voy a leer antes de ingresar al emprendimiento Y que podamos escuchar las delicias y por supuesto probarlas A ver, aquí ya le iba a arrancar, miren Aquí está, miren, Ponche Brujo de Izalco Como todos sabemos, Izalco es conocido por eso, ¿verdad? Por las historias de brujos, curanderos, etcétera Incluso el equipo creo que de básquet, así se llama Bueno, aquí están las especialidades, miren El amarre Arriba y abajo Agua de calzón Ya ven que yo no les mentía Yo no les mentía Hay agüita de calzón El Cadejo La Cuyancúa Y el Sin Ponche Los precios, bueno, desde 2 dólares con 75 centavos El Ponche Caliente Desde 1 dólar con 25 centavos Con o sin piquete Pero ya vamos a escuchar más Lo que sí quiero es que se me ubiquen Cuando usted venga de visita a nuestro país O si se encuentra en el país y dice Bueno, un fin de semana Vámonos para Izalco a probar Estas delicias que mi estimado Chepe Me ha mostrado en el canal Entonces partimos de la iglesia central Unos cuantos metros Avanzamos al pupusódromo Y ya estamos en el emprendimiento Y vamos a ingresar por aquí Por aquí ingresemos A ver Véngase, véngase, véngase Porque una de las novedades de este negocio Es que sirven Frape de poche Ponche Sí, así como lo escuchó Ponche helado A veces me traba la lengua No me hagan caso Pero ponche helado Para mí Eso es muy curioso Pero véngase por acá Y aquí me encuentro con Emilio Emilio es el emprendedor izalqueño Que ha revolucionado la industria de los ponches Estaba comentándole a mi comunidad, Emilio Sobre el ponche helado El ponche helado Tenemos el ponche caliente tradicional Verdad Que muchos de todos los salvadoreños ya conocen Pero también nosotros estamos ofreciendo el ponche helado Tipo frappé El cual va combinado con mermelada de diferentes sabores Como tamarindo, piña colada, chocolate Y va combinado con piquete Es apto para niños, jóvenes, adultos, mayores Para todas las edades Esto es algo muy curioso Porque no todos O bueno, yo creo que nadie, verdad Está sirviendo el ponche de esta forma Actualmente Fíjate que no Ninguno de los departamentos, verdad Somos los únicos a nivel de El Salvador en Izalco Nuestra marca está ya registrada Con esta innovación ganamos con los amigos de Conamipe Como proyecto innovador Y es por eso que ya lo ofrecemos desde hace ya cuatro años A los izalqueños, a los salvadoreños Y también a todos los hermanos que están en el extranjero Que visitan nuestras tierras Pueden venir a disfrutar de esta bebida Muy rica, muy llena de proteína también, verdad Y aparte refrescante Por la zona donde vivimos Una zona tropical, caliente Una zona costera Es muy adecuado para poder refrescarnos A ver, escuchaba yo las especialidades Agua de calzón, el sin ponche Todos estos se pueden adecuar Tanto calientes como helados Fíjate que sí Los hemos adecuado al concepto de nuestra marca De nuestra marca como ponche brujo Por ejemplo, el amarre Todos los hemos ido colocando De acuerdo a como los gustos de nuestros clientes El amarre lleva de todos los licores El agua de calzón, verdad Como tradicionalmente los amarres Los hacen los brujos El agua de calzón a veces siempre Muy reconocida en los pueblos, verdad Como aquel enganche que le han dado a los jóvenes, verdad Entonces el agua de calzón La hacemos de licores oscuros Y por ejemplo, el sin ponche Es la frase típica que todos nuestros clientes Por ejemplo, nosotros acá en el pueblo decimos Con piquete o sin piquete Y la gente nos dice Los clientes, no va sin ponche Ok Quiere decir que lleve más licor que ponche Entonces nosotros acá a esta variedad Le agregamos solo 4 onzas de ponche Y lo demás es puro licor Bien jarabeado, Emilio Exacto Mira y crees que si ella me da agua de calzón No, pero no vienen hechizados, realmente No, no, verdad Eso es el nombre Para que muchas de nuestra gente nueva Nos dice, mire Nos va a hacer un agua de calzón Que si le va a hacer efecto Yo lo que les digo Que todo con fe se puede Pero acá lo que tratamos de hacer Es que el nombre, verdad Es un nombre muy reconocido Muy típico de nuestra zona Pero no va a hacer ningún efecto colateral Ningún daño a nuestra salud Porque no podemos jugar con la salud De nuestros clientes Sino que son nombres muy autóctonos Y auténticos de nuestro pueblo Adecuados a las variedades que tenemos Y a los licores también Ya a nuestros clientes que lo han probado Ellos lo pueden decir Lo pueden afirmar Que les ha gustado mucho Regresan por las variedades El amarre es de los más solicitados El agua de calzón también Y también tenemos la cuyancúa Muchas se preguntan ¿Cuál es la cuyancúa? La adecuamos a la leyenda de acá de Izalco ¿Verdad? Como sabemos en Atecusol está El monumento a la cuyancúa Reconocido por el animal Que era la mitad de cabeza de cerdo ¿Verdad? Y la mitad serpiente Acá en nuestro negocio Es la mitad ponche Y la mitad de licor Así que Para quienes lo han probado Ya saben a lo que vienen ¿Verdad? O a lo que se atienden también Para los gustos exigentes Es que hemos creado esta variedad ¿Verdad? Pero la verdad que todas están aptas Para todas las edades Para todas Queremos ver la preparación de uno helado Pero sin piquete ¿Verdad? Porque tenemos que manejar Y miren, no es broma Voy a agarrar aquí la cámara Aquí hay muchachita Le estaba brillando los ojos Cuando mencionaron agua de calzón De hoy sí le voy a dar Muchas mentirosas José Méndez Vaya, vamos a ver Vamos a ver la preparación Y no sé Quieren uno de tamarindo Piña colada ¿Qué quieren? Tamarindo o piña colada Este... Piña colada Piña colada, vale Vamos a ver la preparación Agregamos acá Un topping de piña colada Y posteriormente servimos Ya el ponche ya preparado El ponche helado Al estilo frappé Y acá agregamos más De la preparación Que curioso de verdad Colocamos ya la pajilla ¿Verdad? Y la tapadera Acá ya le podemos Este, colocar este también El licor El licor O sin licor Acá, así como está En esta forma Lo consumen muchos De nuestros clientes De nuestros niños Jóvenes, adolescentes Algunos de los padres dicen No, pero es que el ponche No es para los niños Claro que sí Porque el ponche Es una bebida Bueno, según nuestra receta Rica en proteína Que lo pueden consumir De todas las edades Así que no se preocupen No tiene daños colaterales Como les mencionaba Incluso tenemos Según nuestra receta Y clientes que Han detectado Que son intolerantes A la lactosa Con nuestro producto No han tenido Ningún efecto secundario Eso sí es muy importante Ah, qué bueno Tenemos clientes Que no les hacen nada Nuestros ponches No les causan Ningún efecto Ya sea con piquete O sin piquete Pero me dicen Mira, no me dio dolor De estómago No me dio Corre que te alcanzo Nada de eso Sino que al contrario Ellos lo recomiendan ¿Verdad? E incluso nos traen Más clientes Vaya, vamos a darle Que lo pruebe A ver Y nos da el ok Sin piquete Sin piquete Sin piquete Sí, porque con piquete Capaz me hablen lenguas Aquí Se mira rico Se mira rico Yo amo las bebidas así Los frozen Los que pegan La llevamos aquí En Isalco Donde un chamán Se empieza a hablar en lengua ¿Qué tal? Rico ¿Sí? Delicioso, sí ¿Ese es de? Ese es de piña colada Piña colada Ah, ok Está bien rico De verdad Ok, ¿cómo le sentís la diferencia Con un ponche caliente? Obviamente el helado, ¿verdad? Sí, helado Pero O sea, se siente el mismo saborcito Que el ponche normal La misma concentración Que bueno, miren Pero heladito Así el hielito rico Que bueno ¿De qué otro sabor hay, Emilio? Tenemos tamarindo Bueno, este que es de fresa con sandía El chicle El chocolate que es muy demandado El chocolate que nosotros ofrecemos Es artesanal Ok También recalcar que nosotros trabajamos a veces Con Hacemos como cadena de producción, ¿verdad? Por ejemplo, el chocolate Se lo compro a una de nuestras amigas Que también es productora de chocolate De la zona de Izalco Así que tratamos de hacer ese tipo de cadena De producción y de comercio Que se nos enseñó en los programas de Conamipe Ok Y también, José, comentarte Que muy pronto Vamos a sacar ya en este año 2024 El sorbete de chorro Ah A base de ponche Es una nueva innovación Que bueno Y comentarte que con esa innovación Ganamos un proyecto Con los amigos de Fusades Y del BSI El año pasado en diciembre Nos colocamos como en el primer lugar De los emprendedores a nivel de Sonsonate Que me alegro, Emilio Así que pendientes Porque en este año Van a poder degustar el sorbete de chorro Aproximadamente en el mes de marzo Marzo Ya va a estar Lo caliente En el mero calor De la temporada Y de la Semana Santa Lo van a poder disfrutar Para que puedan venirse hasta Izalco No solo vamos a tener la variedad del frappé Y también que tenemos las paletas Y también las charamucas de ponche ¿Cómo? Pero vamos a tener el sorbete de chorro Que es una idea bastante innovadora Y con la cual conquistamos a los jurados El año pasado Así que pendientes Para que puedan venir, ¿verdad? A poder disfrutar Ok Esta parte de la bebida Y todo proveniente del ponche O sea que hay paletas Tenemos paletas Ahorita no tenemos No hay Pero fines de semana Fines de semana y por encargo Tenemos paletas y charamucas Ok Si alguien por ejemplo De nuestros compatriotas O en general Alguna persona quisiera contratar los ponches Para algún evento Para alguna fiesta Para algún cumpleaños Se puede O para ahí alguna fiesta Para la boda Para ponerse tocadones Bueno, ya te quiero comentarte Que hemos ido a bodas Hemos ido a bodas más que todo Y si nos pueden contactar Tenemos paquetes de este 100 vasos 150 Independientemente como lo quieran Porque nuestros clientes A las bodas que hemos ido Hemos montado nuestro kiosquito Así como nosotros iniciamos En fiestas patronales Porque el ponche Ha sido de venta callejera Prácticamente por así decirlo Pero ya nosotros Hemos creado Un tipo sucursal Acá en plaza gastronómica Y bueno A nuestros clientes Donde hemos ido a la fiesta Les gusta que Llegue nuestro kiosquito Al estilo como Como que estamos En una feria de agosto Por así decirlo Y ya está nuestro kiosco Con todas las bebidas Pasan los invitados Ellos eligen Que tú vengas a comprar Pero se les sirve Del paso que Ya estime conveniente Ya sea miliano Grande Y tenemos la variedad Disponible caliente Y helado Y a qué número O cómo se pueden contactar contigo Nos pueden seguir A través de Facebook Como Ponche Brujo También en Instagram Como Ponche Brujo y Salco En TikTok Ya tenemos Ahí estamos también Informando de eventos Como Ponche Brujo y Salco Y a través de WhatsApp También el 7745 6167 Ahí nos pueden contactar A hacer pedidos O por ejemplo Si van a venir A este lado De la Ruta de la Flores Zona Occidental Vienen en grupos También atendemos A los amigos Que vienen En turoperadoras Comentarte eso El año pasado También tuvimos varios grupos Que vinieron a hacer Este necroturismo Acá y Salco Y por supuesto Se vinieron a deleitar Con Ponche Brujo Qué bueno Qué me alegro Pero Emilio Qué sería De este video Si no vemos El Ponche Original Tradicional Calientito Ahí está Miren Qué sería De este video El Movimiento Tradicional Verdad Con el Molinillo Este es el Molinillo Ah ok Quiero verlo bien Aquí está el Molinillo Este sirve para que no se pegue Y para darle movimiento También Sacarle espuma tradicional Que muchos de los clientes piden Y bueno Es muy útil También para mover A la hora de estar cociendo Cuando tú haces el movimiento Repetilo por favor Ese movimiento Es acá El otro Y el otro es acá Ajá Ese para qué Para sacar espuma Para sacar espuma Para darle un poquito de aire Verdad Si está tapado Y también Lo movemos al lado del fondo De la olla Para que Bueno Constantemente se está moviendo Como para que no se pegue También Y tenemos que ser muy cuidadosos Con el fuego Porque siempre lo tenemos Con fuego A base de carbón Verdad Ajá Para estarlo calentando Porque acá Ya nuestro Ponche Ya viene disponible Muchos de los clientes Dicen cuando Recién abrimos el negocio Si ya hay Ponche Claro que sí Cuando ya nosotros Abrimos el negocio Ya hay Ponche Porque ya no están esperando A que esté No Nosotros no lo hacemos En el momento Sino que nuestro producto Ya viene elaborado Disponible para poder Despacharlo Desde que abrimos Nuestro negocio Ya viene caliente Acá solo lo estamos Por ejemplo Calentando Por así decirlo Verdad Ok El que sí a veces Tarda un poquito Es el helado Por el proceso De la máquina Pero sí Estamos disponibles Acá en plaza gastronómica Desde aproximadamente Martes a domingo Desde las 4 Hasta las 10 de la noche Ok Emilio Vamos a preparar ahorita Uno de chicle Pero con poco chicle Ese lo voy a probar yo Con poquito A ver que está Sí poquito chicle Y ahí está el logo de la marca Amigos Sí, así estamos bien Así estamos bien Y ahí va el ponche Chicle Heladito Con este calor Usted no está viendo Ahí en pantalla Pero aquí con Emilio Nos estamos asando Aquí está haciendo Bastante calor Así Emilio Sin la tapadera Vamos Vamos a probarlo Ahorita Para que ustedes vean Es muy curioso Incluso hay Creo que hay unos clientes Por ahí Emilio Me voy a salir Me voy a salir por acá Para que Emilio Los pueda despachar Véngase por acá Esto es muy curioso Porque ponche helado Me ha llamado mucho la atención Incluso aquí Emilio Ha adecuado este espacio Para que ustedes Se puedan sentar Tranquilamente Y degustar de esto A ver A ver A ver A ver Que rico amigos Miren No sé si ustedes Alguna vez Han tenido esa sensación De Que le dan el ponche Pero está muy caliente Y comienza uno Poquito por poquito Sorbo Minisorbo Por minisorbo Y ustedes quisieran Probarlo de un solo Porque está muy rico Así está esto De un solo Y el sabor Tradicional Del ponche Con un tono O un toquecito De sabor A chicle Que delicioso Emprendimiento El que encontramos Por acá En Izalco Sonzonate Muy bien amigos Que están en sintonía Del canal de José Méndez Los invitamos Para que puedan venirse Hasta Izalco A disfrutar De ponche brujo Les ofrecemos La variedad de ponche Caliente ponche helado Estamos ubicados En plaza gastronómica Y pupusodromo Izalqueño De martes a domingo De 4 a 10 de la noche Aquí los esperamos Para poder Hechizarlos de sabor También invitarlos Para que puedan seguirnos A través de nuestras redes sociales Aparecemos como ponche brujo En facebook En instagram Y en tiktok Recuerde que ponche brujo Es una receta Desde 1980 Sabor que hechiza Y estos son los ponches Más famosos Y más aclamados En Izalco Y antes de despedirme Le quiero mandar Un caluroso Saludos A doña Laura González Hasta Washington Gracias por estar pendiente Siempre De su canal 100% salvadoreño Y a todos Y cada uno de ustedes Muchas gracias También por estar Pendientes Del contenido Que acá les estoy publicando Desde la tierra de brujos Tierra mítica Desde el hermoso Pueblo de Izalco Les mando un fuerte abrazo Virtual en la distancia Nos vemos A la próxima Y como dicen Salud Conste Es sin piquete Bendiciones